Estoy con el equipo médico de los magos, estoy con el doctor Antonio Lajut, cirujano bariátrico, ajá, es metabólica, metabólica, ¿qué le llaman a mi doctor? ¿Cómo estás Andrés? Es cirugía bariátrica y enfermedades metabólicas, son pacientes que podemos tratar la hipertensión arterial, la diabetes, el reflujo, problemas de columna, osteoarticulares, resistencia a la insulina. Bueno, ella es una paciente de acá porque hoy es sábado con Andrés, realizó un concurso a través de las redes sociales para realizar el procedimiento bariátrico, y el ganador, para que baje de peso, Tracy Rianas Rivas, bienvenida Tracy, ¿cómo estás? Muy bien Tracy, 20 kilos menos Sí, 20 kilos menos ¿En cuánto tiempo? Dos meses El mago, el vago, un aplauso para el mago Antonio le realizó la manga gástrica Una manga gástrica Una manga gástrica, logrando muy buenos resultados Tengo el video de la operación de Tracy Adelante, Dave Ya saben que el doctor Antonio Lajut, Bela Ochada, es el doctor que se va a encargar de la cirugía bariátrica, ella es la paciente Tracy Rianas Rivas, y ella es la mujer a la cual va a operar el doctor Estamos a punto de someterla a una manga gástrica para que se le vayan todas sus molestias y todas sus comorbilidades Muchas gracias Gracias Gracias. 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 Tracy, la pregunta del millón. ¿Cómo te sientes? Yo la verdad que me siento muy bien. Antes de la cirugía ya había empezado a tener problemas de presión. Empezaba a tener picos de presión. Estaba alterada toda la parte metabólica. Perdóname, antes de la cirugía ya estabas mal. O sea, me estás hablando por la obesidad. Claro, por el sobrepeso que yo tenía. Era hipertensa. Ahora no, ahora está controlado. Obviamente esto va a seguir controlándose porque voy a seguir descendiendo de peso porque esto es paulatino, ¿no? Tiene un tiempo. Yo estoy dos meses de operada y voy bajando 20 kilos, pero yo estaba con más de 116 kilos, 117 kilos. El objetivo es llegar a 60, 70 kilos. Ah, ¿tú quieres ser modelo de televisión? Bueno, no lo sé, pero bueno, si se puede ser. Pero claro, imagínate, doctor, o sea que de acá a dos meses vuelves a traerla y en dos meses más vuelves a traerla y así paulatinamente vienes trayendo a tus pacientes para que vean cómo siguen bajando el peso espectacular. Claro, a mí muchos pacientes me preguntan, doctor, yo he leído tal o en tal red social que he bajado 40 kilos con la manga gástrica el primer mes. Esa es mentira. La pérdida de peso con la manga gástrica es progresiva. Va de acorde a cada paciente y normalmente la curva de pérdida de peso se estabiliza entre el mes 6 y el mes 8, que es cuando el paciente ya llega a su objetivo final planteado con su cirujano, ¿no? Bueno, estoy asombradísimo porque hace 8 semanas viniste así, pero ya se nota pues 20 kilos menos. Sí, y me falta todavía, pero la verdad que el cambio uno lo siente, uno se siente más activo, se siente con más vitalidad, empiezan a cambiar los niveles de presión, la ropa te va entrando de a poquito, o sea, te cambia todo. Y la verdad que yo sí lo recomendaría a las personas que tienen sobrepeso, obesidad y que tienen factores de riesgo que se puedan operar y que mejor que con las manos del doctor Antonio, que la verdad que excelente. Yo he visto pacientes muy complejas operadas por el doctor y salieron excelentes y están bajando, descendiendo de peso y la verdad que la manga gástrica, el bypass, va a venir, es muy recomendado, ¿no? Para los pacientes que tienen comorbilidades y no solamente por la parte estética, porque esto no solamente es lo estético, la belleza, esto tiene que ver con la salud, la salud que es muy importante. Yo sabía que si esto seguía, iba a terminar hipertensa, no controlada, con diabetes, un síndrome hematobólico que ya estaba activo, entonces yo sí lo podría recomendar y qué más en manos del doctor Antonio, ¿no? Y su esposo ya le iba a votar de la casa, su esposo, porque ella roncaba, ahora ha dejado de roncar. Es que lo que pasa, por si no saben o quieren reírse, un tema causal de divorcio... Son los ronquidos. Son los ronquidos. Que lo padecen todos los pacientes de obesidad, apenas los bajas 10 kilos, se les desaparece. Yo, por ejemplo, cuando mi esposo se casó conmigo, ella no sabía que yo roncaba. Y como ella es abogada, me grabó roncando. Yo dije, qué raro, porque yo soy un hombre perfecto. Yo que yo sepa, un príncipe jamás ronca. Nunca, claro. Claro, roncan los pobres. Roncan el vulgo. Ronca mi productor. Raúl ya no ronca. Pero te di una cosa, entonces yo dije, no puedo, qué feo roncar, pues, ¿no? Yo que duermo, pues, o sea, en mi palacio, ¿no? Entre telas, inciensos. Calato, pero bonito, ¿me entiendes? Entonces, en esa época, pues, me había casado con Patricia y me dijo, tú roncas. No, le dije, ¿cómo voy a roncar yo? Un príncipe, ¿cuándo ha visto que roncas? Jamás, jamás. Yo, imagínate, ¿no? Oye, me grabó horrible, ¿ah? Me vi y me dijo, ¿es causal de divorcio? Así es. Yo no sabía, porque si ustedes, ya saben, ¿ah? Marido que tienen y ronca, sepárense mañana. Y lo que tiene... Es lo que me dicen todos los pacientes, doctor. Es verdad. Así me lo dicen, desde el primer mes. Sí, y bueno, me tuve que operar las cornetas. Y ahora, parezco la moto. No se siente absolutamente nada. Pero te digo una cosa. Ahora, doctor, ¿es cierto que una vez que te haces esta bendita operación, porque la palabra es una bendita operación, hacerte lavanda más, lavanda. Lo que le has hecho a ella, ¿te cura todas las enfermedades de tu vida? Todas. Pero ese ejemplo, pues, ¿no? Los triglicéridos que están hasta las patas, ¿no? La presión alta. Presión alta. Problemas de rodilla, de columna, los tobillos, le dolía mucho, ahora ya no tiene ese dolor, ¿no? Porque es un hándicap con que vea el paciente, ¿no? Es como cuando te subes a un auto, de cuatro personas subes ocho, ¿no? Subes ocho personas a un auto, ¿quiénes van a sufrir los muelles? ¿Quiénes son los muelles amortiguadores de nuestro organismo? Son los tobillos, son las tobillas, son las caderas, ¿no? O sea, en este caso, quien sufre es su marido, porque sube a ella. Claro. Claro, pues, claro, por eso. Qué espectacular, ¿no? ¿Verdad que yo me siento feliz y orgulloso de haberte podido ayudar? Yo estoy muy agradecida. Yo soy el hombre más feliz del mundo poder ayudar a cada uno de mis hermanos en este país que realmente lo necesitan. Porque yo sé lo que es el sobrepeso. Yo, bueno, ya llevo perdiendo casi 12 kilos en menos de 30 días, yo. Yo, porque yo estoy, ya con el doctor hemos conversado un tema personal, me dejo entender, pero, miren cómo estoy. Unas piernas de fierro, el poto parado. Todo el día hago mis dietas, así que, si alguien quiere sacar una cita, díganmelo. Ah, chicas, por favor, tranquilo. No puedo decirle nada porque ellas son así. Verdad que estoy muy orgulloso y ahora voy a presentar también al doctor Ajoche. Está Ajochejo y va a poner el balón en vivo. Ah, mira, interesante. Se va a tragar el balón en vivo y dijimos, bueno, lo quiero hacer en vivo. Se va a tragar el balón y ese balón, y ahí le va a explicar todo. Bueno, usted sabe que ellos son los doctores que cambian la vida en Sábado con Andrés. Gracias, doctor Antonio Lajut, gracias por estar en Sábado con Andrés. Gracias por confiar en Sábado con Andrés Tracy. Si usted realmente desea que le cambie la vida, quieres que te opere, quieres que te quite 30, 40, 50, 60 kilos, solo escribe a Sábado con Andrés, comunícate a Sábado con Andrés, o de repente necesitas alguna, no solamente alguna operación estética. Si realmente algún vecino tiene problemas de salud, lo que a mí me importa más es un tema de salud. Acá todos los sábados viene gente que le falta piernas, gente que necesita silla de ruedas, gente... Hoy día, en la puerta del canal, vino una persona y me dijo, estoy quedándome ciego, necesito operarme. Lo he citado inmediatamente para la próxima semana, y ustedes van a ver todos esos casos aquí en Sábado con Andrés. Me siento orgulloso y feliz, y vivo feliz haciendo un programa de televisión solamente haciendo ayuda social. Y aquellas personas que no puedo cumplir con el tiempo, que me puedan decir, yo vine, no me has ayudado, no pierdan la fe, no pierdan las esperanzas. Escríbame, vengan siempre a Sábado con Andrés. Doctor, sus palabras finales. No, Andrés, gracias nuevamente por la oportunidad, seguimos en el proceso con Tracy. Un poquito, doctor. Seguimos con el proceso con Tracy, recordarle a todos mis pacientes que este sábado 27 voy a estar en Chiclayo, en la cuarta campaña de cirugía bariátrica, y mucha suerte a mi amigo y colega de la clínica, el doctor Jo, con el procedimiento de balón. Esta es la dupla de oro, y encima todavía estos doctores, los dos son piedra, penos, ¿no? Los dos son así, paran entrenando, todos así churros. Y todas las chicas que entran así con 180 kilos de edad, cuando están flacas, ya el doctor dice, ya recién las sacan al cine y todo, ¿no? Sí, así son los doctores, los dos son uno de... Todos me dicen, ¡ay, qué guapo tu doctor! ¡Ay, sí, el doctor la joven! Voy a tener que... van a terminar siendo modelos del programa los doctores. Gracias, un aplauso por favor para el doctor Lajú. Gracias al doctor Antonio Lajú.